Dime mi amor Si puedo estar confiadamente Siempre esperando tu amor Desde enero hasta diciembre Dime mi amor Si puedo ser en quien tu sueñas Completamente tu estupida Escondido en tu corazón Sueña, sueña mi amor Que aunque no esté contigo Niña, sentirás mi amor Ríe, ríe mi amor Que aunque me veas tan contigo Ya no verás mi dolor Dime mi amor Si puedo estar confiadamente Siempre esperando tu amor Desde enero hasta diciembre Dime mi amor Si puedo ser en quien tu sueñas Completamente tu utopía Escondido en tu corazón Sueña, sueña mi amor Que aunque no esté contigo Niña, sentirás mi calor Dime, dime mi amor Que aunque me veas tan contigo Ya no verás mi dolor Dime mi amor Si tú me reconocerías Si tú me reconocerías Si yo estuviera junto a ti No creo, mi amor Dime mi amor Dime mi amor Si puedo ser internamente Si tú me reconocerías Si tú me reconocerías Mi vida y mi corazón Sueña, sueña mi amor Sueña, sueña mi amor Sueña, sueña mi amor Ya tienes que contigo Niña, sentirás mi calor Dime, dígame amor Yo que me vea salvo, que no veré tu dolor, tu amor No, 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 no No, 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 no